Gracias. Comenzamos con el rezo de este santo viacrucis en este día viernes 3 de abril de 2020. Ponemos en manos del Señor todas las intenciones personales de cada uno de nosotros, las intenciones que ustedes van escribiendo a través del chat de YouTube y de la página de Facebook, y también que van teniendo en su corazón los que escuchan a través de la FM 105.9. Le pedimos al Señor que nos libere de esta pandemia, que nos ayude y nos fortalezca en este tiempo para vivir más confiadamente en la presencia del Señor y unidos como hermanos. En este día vamos a rezar este viacrucis en tiempos de pandemia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Señor, que la meditación de tu pasión y muerte nos anime y ayude a tomar la cruz de cada día y seguirte, para un día resucitar contigo en la gloria. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Si eres una persona contagiada por el virus, si estás cerca de alguien de los tuyos que están infectados, Jesús fue condenado y tenido por leproso y blasfemo. Mírale a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Si tú has sido hospitalizado, o alguno de los tuyos lo está, y sientes el peso insoportable de la prueba, mira a quien cargó con nuestros sufrimientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Somos el pueblo que has elegido, y con tu sangre lo has redimido, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Tercera estación, Jesús cae en tierra por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Si en estos momentos te acosa la tentación de la desesperanza, de la angustia, y hasta de la depresión, mira a Jesús, que caído en tierra, se levanta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre en el camino de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Si tienes algún familiar contaminado y no puedes acercarte a verlo, si estás aislado en tu propia casa, sin poder demostrar tu cercanía, contempla el dolor de María ante su Hijo en la vía dolorosa, sin poderse acercar a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Quinta estación, el sireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Si eres profesional de la medicina, si perteneces a los destacados para poner tus manos en el dolor y en la enfermedad, en la soledad y el aislamiento, eres como el sireneo. El Papa Francisco te ha llamado el santo de la puerta de al lado. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Somos el pueblo que has elegido y con tu sangre lo has redimido. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Si eres uno de los voluntarios que se ha ofrecido para enjugar el dolor del que sufre, siente el gozo de llevar en tus ojos el rostro que se imprimió en el velo de la Verónica. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Séptima estación, Jesús cae en tierra por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Si te oprimen las noticias de los que especulan, de los que mienten, de los que se aprovechan del dolor ajeno, mira a Jesús, que no cede y se levanta. Hazlo tú con gestos sinceros, que animen y den esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Octava estación, Jesús, camino del Calvario, se dirige a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. A ti, madre, hermana, trabajadora, ama de casa, acoge la mirada de Jesús y convierte tu lamento en gestos solidarios, entrañables, amorosos, que tanto ayudan. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Somos el pueblo que has elegido, y con tu sangre lo has redimido, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Si ves cómo se derrumba tu negocio y se quiebra tu economía, si das por perdido todo tu esfuerzo, no deseo decirte palabra de compromiso, pero quizá sientas junto a ti una mano tendida. Mira a Jesús que vuelve a levantarse. No te hundas, espera, espera en el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Si te sientes despojado porque te ha alcanzado el virus y estás desnudo y solo en una habitación, o estás en cuarentena, te invito a que mires a quien desnudo y solo dio su vida por amor a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Undécima estación, Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Si estás aislado, si estás sin poder salir de casa, sujeto, si te sientes clavado y solo, mira al crucificado. No deseo oprimirte más, pero Él se trasfunde en nuestro dolor y lo transforma en redención. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Somos el pueblo que has elegido y con tu sangre lo has redimido. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Por ti, que nos has dejado y ya has pasado el umbral de la muerte, rezo y a ti me encomiendo. Por ti, que has perdido a un ser querido y no te has podido acercar a darle un beso, te acompaño en tu dolor, aunque nunca lo sepas. La muerte no es la última palabra. Jesús muere y convierte la muerte en vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Décimo tercera estación, Jesús muerto en brazos de su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Si no has podido despedirte de un ser querido, si estás a distancia de quien deseas acompañar, mira a María, la Virgen de la soledad, la Virgen de las angustias, la Virgen de los desamparados. Ella tiene el encargo de Jesús de consolarnos. Un beso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónese, Señor. Decimocuarta estación, Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Si no has podido acompañar el entierro de tu ser querido, de tu amigo Si la loza del desgarro ha caído sobre tu corazón Te ofrezco mi silencio Y sobre todo el silencio de María, la mujer fuerte Que permaneció de pie junto a la cruz y no perdió la esperanza Ten ánimo, tanto dolor no puede quedar sin sentido Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos, amén Para ganar las indulgencias del Santo Viacrucis Recemos un Padre nuestro por las intenciones del Papa Francisco Y profesemos nuestra fe Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna, amén Oremos Señor Jesús, en este día en que recordamos tu pasión y muerte Ayúdanos a reconocer el inmenso amor que nos tienes Tú, Señor, engendraste tu vida por nuestra salvación Y nos has señalado un sendero por recorrer Sólo quien entrega podrá recibir Ayúdame a acoger el inmenso don de tu amor Y a seguirte en el camino de la cruz Que es paso para la resurrección Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Perdón, Señor Perdón Misericordia, mi Dios, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Perdón, Señor Perdón Lava del todo mi delito Perdón Y limpia todo mi pecado Perdón, Señor Perdón Reconozco mi culpa, Señor Tengo siempre presente mi pecado Perdón, Señor Perdón Perdón Contra ti, contra ti, contra ti, solo pegué Cometí la maldad que aborreces Perdón, Señor Perdón Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Perdón, Señor Perdón Abrirás mis labios, Señor Y mi boca cantará tus alabanzas Perdón, Señor Perdón Perdón Convertido Perdón Él 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 Gracias. 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 Santo Amén. De parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos esta celebración eucarística en este día viernes, viernes 3 de abril, primer viernes de mes, por eso tenemos también la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo su ayuda, su protección, pidiéndole a él también, que nos dé un corazón semejante al suyo, en el dolor, en el poder también acompañar a aquellos que sufren en este tiempo y pidiéndole al Señor, por supuesto, que nos libere de esta pandemia y que nos proteja y que nos dé también la fortaleza y el ánimo para enfrentar este tiempo y este momento. Comencemos pidiéndole perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, para que tu amor nos libre del pecado que hemos contraído por nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Dijo el profeta Jeremías. Los perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Las olas de la muerte me envolvieron. Me aterraron los torrentes devastadores. Me acercaron los lazos del abismo. Las redes de la muerte llegaron hasta mí. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Pero a mi angustia invoqué al Señor. Grité a mi Dios pidiendo auxilio. Y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo, Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron. No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, No está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. Si la ley llama a dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la Escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero Él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Jeremías, a quien hemos escuchado en la primera lectura, fue elegido por Dios para llevar su palabra al pueblo, anunciando, denunciando, como todo profeta, cuando era un jovencito, tenía menos de 20 años. Y sufrió mucho, precisamente por esta misión que Dios le encomendó, porque cuando decía cosas buenas del pueblo o anunciaba cosas buenas, todo el mundo estaba contento, pero cuando Jeremías tenía que señalar al pueblo su camino equivocado, lo que estaba haciendo mal, cómo se estaba apartando del Señor, entonces inmediatamente empezó a ser perseguido para ser llevado a la muerte. Era lo que escuchábamos en la primera lectura, como a Jeremías lo denunciaban y tramaban contra él, tramaban contra su vida. Siendo Jeremías, figura precisamente de lo que va a vivir Jesús y que también hemos escuchado en el Evangelio como ya esta tensión que se da entre él y los judíos llega a un punto donde ya quieren apedrearlo y Jesús se tiene que ir a otro lugar porque todavía no ha llegado su hora. Sin embargo, Jeremías y obviamente Jesús confían en el Señor y es lo que hemos escuchado como al final Jeremías después de todo esto que vive hace esta experiencia de confianza en el Señor diciendo el Señor está conmigo como un guerrero temible por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer y así continúa Jeremías poniendo esta confianza en Dios. Por eso también hemos proclamado en el Salmo esta antífona tan linda invoqué al Señor y Él me escuchó. Es importante recordarlo para nosotros en estos tiempos también de angustia, de temor por la pandemia, la necesidad de renovar una y otra vez nuestra confianza en Dios. Por eso qué lindo también que en este día cuando nos sintamos mal por el aislamiento, por la cuarentena, por las noticias que vamos viendo en la televisión que muchas veces nos causan inquietud, que podamos repetir esta antífona del Salmo a modo de ejaculatoria. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Invoco al Señor porque Él me escucha. Hacer una como un acto, una profesión de fe. Cuando la tentación de la angustia viene a nuestro corazón, poder decir sinceramente invoco al Señor y Él me escucha. Sabiendo que de esta manera estoy reafirmando mi confianza en Dios. Y a su vez también poder hacerlo porque me sienta profundamente hijo de Dios. Es lo que escuchábamos en el Evangelio. Jesús, este ser hijo de Dios que Él lo tiene por naturaleza, por ser precisamente por naturaleza hijo de Dios, no lo vive como un privilegio exclusivo, sino que sabemos que Él lo ha compartido con todos nosotros y nos ha hecho a cada uno de nosotros hijos de Dios. Por eso también en nuestra vida cotidiana, de alguna manera, como en la vida de Jesús, tienen que reflejarse las obras de Dios. Jesús le dice claramente, bueno, ¿por cuál de las obras me quieren condenar? ¿No? No, no queremos condenarte por tus obras sino porque blasfemas, porque te haces hijos de Dios. Bueno, le dice Jesús, pero si son las obras que hago, son las obras del Padre, entonces crean en mí. Creemos en Jesús y creemos en sus obras. Y qué importante también que en nuestra vida nosotros, como hijos adoptivos de Dios, también podamos realizar las obras del Padre, que los demás crean gracias a las obras que nosotros realizamos. Que no es realizar cosas extraordinarias, sino precisamente a ser presente en las obras de todos los días el amor del Padre, el amor de Dios, ese amor del cual realmente nosotros nos gozamos y nos alegramos. Por eso, que el Señor nos ayude también en este día, por un lado, a renovar nuestra confianza en el Señor, repitiendo una y otra vez, como decíamos en el Salmo, invoqué al Señor y Él me escuchó, invoco al Señor y Él me escucha. y que podamos también en nuestras actividades de este día, en nuestro compartir, en nuestro convivir con los demás en nuestras casas, realizar también las obras de Dios, es decir, hacer presente a Dios como hijos suyos. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco, todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco, todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco, todo lo que pude ser y que no es ir, lo que pude salvar y si ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de misericordia, concédenos acercarnos dignamente a tu altar y por nuestra constante participación en este sacrificio alcanzar la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y los santos cantamos sin cesar tus alabanzas. santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana en el cielo. Bendito es el que viene En el nombre del Señor Osana, Osana, Osana en el cielo Osana, Osana, Osana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Señor Digamos con confianza la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este ahora y siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Ordero del Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ordero del Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos Este es Jesús El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El Cordero de Dios que quitas Reciamos juntos la comunión espiritual Señor Jesús Creo firmemente que estás presente En el Santísimo Sacramento del altar En cuerpo, alma, sangre y divinidad Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma No pudiendo hacerlo sacramentalmente Te pido que vengas espiritualmente a mi corazón Concédeme la gracia de cumplir siempre tus mandamientos Jamás permitas que me separe de ti Gracias Señor por esta comunión Amén Amén Señor, tú quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he metado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo retos y mil cabos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he metado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, un pescador de otros lados, ancha eterna de armas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he metado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Padre Santo, que este don recibido nos proteja siempre y aleje de nosotros todo mal. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmediatamente terminada la Eucaristía, con la bendición final vamos a comenzar como cada día un momento de adoración eucarística para poder quedarnos un rato más en la contemplación y en la compañía de Jesús, pidiéndole a Él su protección y pidiendo también a Él en este viernes, como decíamos, primer viernes de mes, que nos dé un corazón semejante al suyo. Le rezamos un ave María también a la Virgen, pidiéndole a ella su bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, concede a quienes esperan la protección de tu gracia, que liberados de todos los males, te sirvan con ánimo confiado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la misa, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original, el manjar más regalado de este suelo terrenal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es el Dios que da la vida y nació en un portal, de la Virgen concebida sin pecado original. De la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado, Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado, Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén 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 Desde la cruz redentora, el Señor nos dio el perdón Y para darnos su amor, todo a la vez sin medida Abrió en su pecho una herida y nos dio su corazón Santa Cruz de Jesucristo, abierta como dos brazos Rumbo de Dios y regazo en la senda del dolor Brazos tendidos de amor, sosteniendo nuestros pasos Solo al chocar en las piedras, el río canta al Creador Del mismo modo, el dolor, como piedra de mi río Saca del corazón mío el mejor canto de amor Amén 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 Amén. 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 Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. En medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas. En un gesto de indulgencia, había muerto y he vuelto a la vida. Estaba perdido y me encontraste. Lleno de amor y misericordia, he vuelto a casa de mi Padre. Lleno de amor y misericordia, he vuelto a casa de mi Padre. Lleno de amor. Lleno de amor y misericordio, he vuelto a casa de mi Padre. Lleno de amor. Lleno de amor. Lleno de amor. Gracias. 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 Santo Sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de sus ángeles, ya está presente aquí. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar. A Cristo, 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 gracias por estar aquí. ¡Qué alegría el poder estar contigo! Señor, el Rey del Universo y Señor de la creación, se viene a ser presente en medio de nosotros. El Santo Sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de sus ángeles, ya está presente aquí. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar. A Cristo, 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 gracias por estar aquí. ¡Qué alegría el poder estar contigo! Cristo, 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 gracias por estar aquí. ¡Qué alegría el poder estar contigo! Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado. Oremos. Señor, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Amén. 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 A cada aclamación respondemos bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón que nos revela el amor de Dios Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón que tanto amó al Padre Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón que tanto amó a los hombres Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón que proclama las bienaventuranzas Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón suave y humilde que aligera nuestra carga Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón que ofrece el perdón a los pecadores Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón que recibió tanta ingratitud a cambio de su amor Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón abierto por la lanza Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón de donde surgió el agua del bautismo Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón de donde surgió la sangre de la nueva alianza Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón de donde nació la iglesia, la nueva Eva Bendito sea el sagrado corazón Bendito sea el corazón que nos ha dado a María por madre Bendito sea el sagrado corazón Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Ángel, eres cenicia, tú del hombre eres honor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor, tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida, eres consuelo, en la muerte, dulce solás, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Amén.